a como he dicho mi gente les deseo les deseo toda la suerte del mundo y sobre todo muchas bendiciones este no se sabe que vaya a pasar pero hay que tener mucha fe en dios y si eres padre de familia o madre de familia y si no tienes nada que salir a buscar a la calle no salgas cuídate cuida tu familia piensa en tu familia y una cosa les voy a decir no tomen esto en juego no lo tomen en juego porque cuando alguien de la familia otra persona cercana ya se enferma ahí lo agarrar en serio pero va a ser demasiado tarde por eso les digo no agarren esto en broma ni en juego si protéjanse protéjanse mi gente protéjanse yo ahorita voy a estar un poco un poco aislado dentro de las redes sociales pues tal vez voy a estar haciendo vídeos aquí en mi casa porque tengo que pasar en casa y pues voy a estar haciendo vídeos de todo un poquito ahí para estarles compartiendo y pues como he dicho vivito los quiero siempre pilas al mal tiempo buena cara como he dicho siempre dios con nosotros quien contra nosotros hay que ser positivos que todo estará bien en el nombre del señor jesucristo así será si ten fe arrodíate y pídale dios día a día incate donde quiera que estés incate dile dios cuida nos de toda enfermedad danos el pan de cada día y que sea tu voluntad porque así será será la voluntad de dios no lo que nosotros queremos sino que lo que él quiera eso va a pasar y a como les digo tomemos nuestras precauciones un saludito especial para toda esa gente bella que estará viendo este vídeo dios te bendiga y te llene de mucha salud y mucha paz en tu corazón y yo soy como les digo yo soy chivo rodríguez y estamos aquí en eeuu en este momento ya no tenemos trabajo pero tenemos ganas de seguir luchando que es lo más importante no voy a tener trabajo por un mes pero eso no me aflige porque dios está conmigo dios no me desampara y no me va a dejar sin comida gracias a dios tenemos lo necesario que es agua y comida bendiciones para todos y nos seguimos viendo cuídate protégete y hay que pedirle a dios bendiciones mi gente amor y paz para todos no se enojen por lo que está pasando sino que hay que tomar conciencia y recapacitar y hay que ser un mejor ser humano bendiciones y vivir te los quiero amor y paz nos vemos para un próximo vídeo adiós